El día 18 de diciembre en Sacaba tenemos una multitudinaria concentración para recordar, festejar lo que es el Día de la Revolución. Así que aprovecho a nuestros medios para extender la invitación, la convocatoria correspondiente a las 16 provincias del departamento de Cochabamba, por supuesto convocar e invitar a los 9 departamentos del país, a diferentes sectores, regiones de nuestro país a que se puedan venirse hasta Cochabamba, hasta Sacaba, para formar parte de esta multitudinaria concentración para recordar y afirmar inclusive nuestra lucha, nuestra unidad en el Día de la Revolución Democrática y Cultural. Así que extiendo nuevamente la invitación, estamos organizando, va a haber grupos musicales, autóctonos, invitamos, convocamos todos los que participemos, llevemos nuestro tricolor, llevemos nuestra huipala y llevemos nuestras banderas principalmente del instrumento político MASI-PCP. Así que aprovecho a ustedes para extender esta convocatoria y esta invitación como dirigente y como senador del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Desde qué hora va a ser y que se ha realizado la invitación al presidente del Estado Plurinacional? Está invitado, por supuesto, nuestro presidente del Estado, vicepresidentes del Estado Boliviano, nuestros ministras, ministros, diputadas, diputados, senadores y senadoras del país, pacto de unidad, está invitado nuestra gloriosa central obrera boliviana, los que están afiliados, los que no están afiliados a la central obrera, así como el sector minero cooperativizado, el sector transporte y otros sectores, juventudes de todo el territorio nacional, están invitados. A partir del mediodía para adelante vamos a tener una multitudinaria concentración en Sacaba y de esa forma recalco demostrar la firmeza, la unidad que tiene el movimiento al socialismo en torno a lo que es el proceso de cambio, a la revolución democrática y cultural. ¿Podría repasarse algunos análisis de gestión, evaluación del gobierno también, senador, aprovechando? Esto es una concentración masiva, multitudinaria, no es una reunión, ni es un ampliado, sino es una concentración a lo grande, recalco, con nuestras músicas, vestimentas típicas de nuestro país y con nuestro símbolo del instrumento político, la bandera del movimiento al socialismo, habrá otro momento, reuniones más concretas para la respectiva evaluación de nuestro gobierno y de nuestro Estado plurinacional y del instrumento político. ¿Será después de ese proceso? Va a ser después. Las reuniones de evaluación seguramente se van a instaurar en cada región, en cada municipio, en cada departamento del país, por supuesto como departamento de Cochabamba y como región del trópico de Cochabamba. En días más nosotros vamos a dar a conocer la fecha correspondiente de una evaluación profunda, severa, transparente y absolutamente serio y responsable, una evaluación desde la región del trópico, a la función de nuestro gobierno, al trabajo de nuestro gobierno y, por supuesto, la estructura del movimiento al socialismo. Senador, en otro tema, desde Potosí se ha anunciado acciones legales contra el presidente Evo Morales justamente por el caso Silala, que ellos lo califican como una derrota. ¿Qué podemos decir sobre el tema, por favor? A Potosí hay que recordarlo, a nuestros hermanos potosinos hay que recordarlo que hace años atrás ellos propios rechazaron, rechazaron lo que ofrecía Chile o lo que se negociaba en ese momento en cuanto a los recursos económicos sobre el uso de aguas de Silala. Lamentablemente hoy en día se creen salvadores, algunos políticos, se creen los que hablan la verdad, algunos políticos en Potosí, y eso no es verdad. Sin embargo, con relación al tema Silala, creo que de alguna manera nos da soberanía y nos da tuición, atribución de decidir de esas aguas como un pueblo boliviano, Chile lamentablemente incursionó de manera arbitraria, yo diría, inclusive de manera artificial algunos canales, algunos bofedales, así que en base a ese fallo considero que el pueblo boliviano también debemos tomar, por supuesto en consenso con el gobierno chileno nuestras propias decisiones, pero yo lamento que algunos antipatrias puedan politizar este tema, puedan buscar de adentro y de afuera cómo afectar al hermano Evo Morales. Evo Morales no hizo, no levantó la voz contra, con una demanda, correspondiendo a una demanda al gobierno chileno hacia título personal, hizo como Estado, como gobierno y como país. Yo lamento que algunos políticos intentan hacer política con algunos temas que es recalco de una integridad de todo el territorio nacional. En el tema de la ley del censo, senador, el gobierno ha señalado que la ley lo ha aprobado justamente para calmar a los movimientos de Santa Cruz. En este ámbito, ustedes como sector que han rechazado justamente a esta ley, ¿van a iniciar algunas acciones contra los diputados parlamentarios que sí lo han hecho? Yo creo que son dos temas, que nosotros como parlamentarios, a lo menos como Senado, podemos presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ciudad de Sucre. Todavía no está decidido ese tema, seguramente en las reuniones que tengamos vamos a evaluar todavía. Y otro tema interno de quienes son traidores o no somos traidores, pues la fila, la dirigencia del movimiento al socialismo en su debido tiempo evaluará, tomará las decisiones correspondientes, porque consideramos que hemos actuado de frente al pueblo. Unos hemos votado en contra de la ley, otros, juntándonos con la derecha boliviana, hemos votado a favor de la ley. Así que la línea o el instrumento, la dirigencia del MAS IPCP, oportunamente evaluará y tomará decisiones. ¿Se va a continuar apoyando como bancada al presidente en usarse catacolos la gestión del gobierno senador? Porque se habla de dos bancadas, ¿ya? Hay algunos políticos, algunos federales también en la Asamblea que hablan ya, de que la bancada del MAS sea partida, ¿eso es correcto o siguen siendo más aboncadas? Creo que tenemos serios problemas en nuestros llamados diputados, ¿no? Pero en el tema del Senado nosotros tenemos una bancada mayoritaria que es el MAS IPCP, que de manera oficial se opuso a esta ley, pero yo me sorprendí el día del tratamiento de la ley en el Senado. Se juntan, creemos, se junta, creemos, con comunidad ciudadana y ahí se suman entre cinco o seis senadores del MAS. Eso a mí me hace pensar que ahí ha nacido una nueva bancada. Por primera vez en la historia, los opositores, senadores apoyando a un gobierno del MAS, aprobando una ley para el gobierno del MAS. Absolutamente sorprendente. Nunca había ocurrido a lo largo de este proceso de cambio. Mayoritariamente ellos aprobaron. Así que ahí me hace pensar, pareciera que nace una nueva bancada que no divide al MAS, por supuesto. La bancada del MAS se mantiene intacta, sino nace una nueva bancada entre la derecha, será coalición, pacto, cuál será el nombre de esa bancada. Pero hemos visto sorprendidos como comunidad ciudadana, creemos, y algunos del MAS conforman un grupo, un pacto para respaldar una ley. ¿Quiénes serían estos cinco senadores? Está textual, yo no quiero perder mi tiempo mencionando nombres. Ustedes saben, se ha actuado de manera transparente y de manera abierta ante el pueblo boliviano, y mediante ustedes el pueblo orillano conoce quiénes se han agarrado de la mano con la derecha y que han aprobado esa ley. Senador, en su mensaje el presidente ha señalado que hay sectores de su propio partido que quieren que fracasen. ¿Esto está apuntando a parecer a ustedes que puede decir eso? Bueno, también creo que le faltó a nuestro presidente decirlo. Si nos ataca a nosotros, le faltó decirle también que algunos miembros de nuestro gobierno están pactando y están acordando con la ultraderecha boliviana. Creo que le faltó también decirle eso. Nosotros en ningún momento vamos a buscar cómo hacer fracasar a nuestro gobierno, más al contrario, vamos a proteger que nuestro gobierno sea penetrado por la derecha, por la ultraderecha boliviana, enemigo del pueblo boliviano. De eso siempre lo vamos a protegerlo, aunque se enojen ellos, aunque se molesten ellos, pero nuestro, porque es nuestro deber, nuestra obligación, a lo menos desde la región del trópico de Cochabamba. Nosotros hemos derramado sangre, nosotros hemos perdido vidas por este proceso de cambio, así que no lo vamos a dar a espacio a que penetren algunos opositores a nuestro gobierno nacional. Senador, la situación del ministro del gobierno se tiene hecha ya para la próxima gestión de la interpelación. No, esto ya es casi como una comedia, ¿no? El tema del ministro, creo que viene desde la anterior legislatura. Octubre posponieron, ahora dice al año que viene. Yo ya no creo, para nada, creo que hay un acuerdo allá adentro, así que yo ya no confío en que se pueda retrasar, se puede interpelar nada. Solo expresamos que el pueblo siempre esté al tanto, esté evaluando a algunos ministros, el comportamiento, el trabajo de algunos ministros, y ojalá, oportunamente, pueda hacer caso nuestro presidente, nuestro gobierno, al pedido del pueblo. Gracias. Gracias.